La temporada es un éxito absoluto, como casi todos los inviernos. Tren Patagónico está vendiendo a full, estamos incorporando cada día más coches a la formación. Así que muy contentos con el desempeño, anda muy bien el tren. Y para que tengas una idea, hemos transportado en lo que va del año hasta ahora unos 26.000, 27.000 pasajeros. Así que, por ejemplo, los últimos 10 días, transportamos 3.500 pasajeros en nuestros servicios, que no solo son del tren Patagónico, el que va a San Carlos de Bariloche, sino que también tenemos la trochita en Jacoasi, que hacemos Jacoasi en Balme 648 los días sábados, las salidas programadas, que también hacemos un enganche saliendo desde Bariloche para aquellos pasajeros que quieren ir a conocer la trochita. Salimos con una combi desde Bariloche para llevar a los pasajeros a hacer la trochita, la excursión, y después lo volvemos a Bariloche a la tarde. Así que hacemos un servicio completo y la gente puede optar por este servicio. Además de eso, tenemos el servicio que va desde Bariloche a Perito Moreno, que sale los días miércoles, jueves, viernes y sábados. También es un servicio turístico que es con una recepción en la casita de té. Me dan canapés, vino caliente, chocolate caliente. Después pasamos al Quincho, donde hay un asado criollo, un espectáculo musical en vivo. Bueno, es muy apreciado por todos los extranjeros y por la gente de Bariloche. La verdad que un éxito es el servicio, siempre lleno. Así que, bueno, nada, estamos con mucha expectativa de que sigan pasando las semanas así. Y lógicamente tenemos dos valores nosotros, unos para residentes en Río Negro y otro para no residentes. Entonces, lógicamente nosotros protegemos a nuestros provincianos. Así que realmente la gente que va siempre, que toma el tren durante todo el año. Además la gente de la línea sur, la gente de San Carlos de Bariloche. Así que es un placer para nosotros poder colaborar. En este momento nosotros ya estamos vendiendo directamente hasta fin de año en todos los servicios. Así que está todo cargado. Por ejemplo, en julio y hasta la primera quincena de agosto no hay lugar en camarotes ni en bandejas automovileras. Es lo primero que se haga. Quedan algunos lugares en Pullman y en primera yo le diría a la gente que quiere hacer el viaje a Tabariloche que cuanto antes se comuniquen con nuestra página web, que es www.trenpatagonicosa.com.ar o al correo comercial arroba trenpatagonicosa.com.ar. Si no, puede optar por llamar a cualquiera de las agencias que trabajan con Tren Patagónico.